Pero ponle más carne, la carne la tienen escondida ahí. Pues es para los nachos, señor Rivera. No lleva tanto, sino más para que la veas. Si no es artete, es probete. A todo le tengo que dar, de todo le tengo que dar cuenta. Y señor, ¿por qué no me compras el teléfono ese? Si tienes salud, eres millonario, eres rico. Le preguntó, ¿de qué venía el cáncer? ¿De qué viene? Si es hereditaria, si es... Y dijo ella que era por tantos problemas, tanta estrés que traes. A mí se me juntó mucho, se me juntó el divorcio, se me juntó Jenny, la ida de Jenny, y luego se me juntó la de mi mamá. Entonces, ya como para el año, ya tenía cáncer. Me cosieron, y luego me pusieron de acá de la espalda, me sacaron y pusieron porque se descosió. Como soy diabética, se descosió. Entonces me pusieron, y cuando fui con la doctora, era cuando todavía llevaba yo acá el mapa. Pero ella estaba en la etapa, la gente no entiende. Ella estaba en la etapa cuatro, ella le habían dado un tiempo, no más porque el tumor se había hecho metástasis, por eso le abrieron por atrás. Y estaba en una situación un poco complicada. Pero Dios, le dije, yo me acuerdo cuando ella me dijo, ya estoy lista para irme. Le dije, no. Iba recién operada y me puso células madres de tiburón. Cuando bajé, ya sentía yo el aroma así de pescado. Sentía como que, o sea, la inyección me estaba haciendo efecto acá. Acá nos encontramos en la cocina de doña Rosa Rivera con unos nachos que hice con carne. El señor Rivera dice que está harto porque se comió todos los frijoles, toda la olla. Pero yo, ¿qué culpa tengo? Ahora tienes que probar eso, a ver a qué sabe. Pero ponle más carne. La carne la tiene escondida ahí. Pues es para los nachos, señor Rivera. No lleva tanto. No lleva tanto, sino más para que la veas. Si no es artete, es probete. Otro pedacito. Déjese caer. Déjese caer con la carne de hilo de Tijuana. Entonces no lleva tanta carne, comadre, esto. No, no, porque... ¿Quién dijo que no, Lopa? ¿Qué la tienen ahí? Para los demás nachos que se van a hacer, señor Rivera. A todo le tengo que dar, de todo le tengo que dar cuenta. Y señor, ¿por qué no me compras el teléfono ese? ¿Cuál es, Eduardo? 14, ya se van a charlar. Ya. Con un recibo de chaco, que le salió uno para usted y uno para mí. Ah, ¿yes? No tengo dinero, dijo Juan Gabriel. Y luego se va a vacaciones. Bueno, mira, no sé si todos los que están conectados sepan que la salud es lo más importante que hay. Eso sí. No importa cuánto dinero tengas ni cuánto no tengas. Si tienes salud, eres millonario, eres rico. No importa todo lo que acumules, la salud es lo más preciado que puede haber en el mundo, porque con salud tienes amor, tienes enemigos, te puedes defender, puedes pelear, puedes hacer muchísimas cosas y sin salud no puedes hacer absolutamente nada, nada más mirar y pelar los ojitos. Eso es. Así de que es lo más hermoso, cuidar. Siempre hay que cuidarnos porque yo sé que todos nos vamos a morir, pero podemos morir de una forma más agradable, más... Muerte es muerte. Muerte es muerte. Te vas a morir enfermo, sentado, de un accidente, de cualquier forma se va a morir uno. Pues hay que tratar de no morir unos enfermos. Pero mientras hay que cuidarnos, sí, porque si no, imagínate, enfermo y luego te mandan a un asilo de ancianos. ¿Y solo? ¿Enfermo y solo? Enfermo solo. Y luego que digan, no, pues que venga y lo cuide. ¿Quién les dijo que yo era una Cruz Roja o enfermera? Fíjate que no, nunca. Ahora, fíjate, Eduardo, que hay un padre puede mantener a 10 hijos y un hijo no puede mantener a un padre. Es lo que pasa ahorita en estos tiempos. Sí, así es, así es. Un hijo no se preocupa de cómo está el papá ni nada. Me escuchan al olvido nomás. Pues fíjate que te voy a contar una cosa que cuando yo me enfermé de cáncer, dicen, Pedro, mi hijo, le preguntó a la mujer que me estaba, la enfermedad que me estaba sacando sangre porque me sacaron, me pusieron más bien sangre porque las plaquetas estaban muy bajas. Entonces, le preguntó que si, que si de qué venía el cáncer, de qué viene esta enfermedad, si es hereditaria, si es. Y dijo ella que era por tantos problemas, tanta estrés que traes. A mí se me juntó mucho, se me juntó, se me juntó el divorcio, se me juntó Jenny, la ida de Jenny. Jenny se me juntó la de mi mamá. Entonces, para el, ya como para el año, ya tenía cáncer. Y cuando estuve yo con Jenny, nos fuimos a hacer un chequeo en el pecho de los pechos y ella salió con una bolita, no sé qué, y yo no tenía nada. Pero ya después de tanta pena o de tanto, no sé qué fue lo que pasó, me enfermé de cáncer. La doctora Silvia Mallorquin me inyectó, me llevó la hermana, ¿Celsa creo o no? Me llevó y fuimos a Tijuana, iba yo recién operada todavía, iba recién operada y me puso células madres de tiburón. Cuando yo ya bajé para abajo, porque está en el alto, cuando bajé ya sentía yo el aroma así de pescado, sentía como que, o sea, la inyección me estaba haciendo efecto acá. Entonces, pues gracias a Dios y gracias a ella que me alivié del cáncer. Entonces, cuando yo me estaban checando, yo le dije a Dios primeramente, Señor, yo no quiero otra enfermedad más en mi vida. El cáncer que se vaya completamente, yo no quiero porque hay personas que les vuelve el cáncer. ¿Te acuerdas de mi hermana Hortensia? Sí. A ella le vino el cáncer y se murió, desgraciadamente se fue. Porque ella tenía también cáncer en el pecho, en un pecho. Entonces, a ella le estaban haciendo varias quimios y ya se enfadó, ya no quiso vivir mi hermanita, ya no quiso. Ella era una hermana en Cristo, una hermana de la iglesia. Y ya no quiso vivir y le dijo a los hijos, no, ya no quiero yo más quimioterapia, ya estoy muy mal. Entonces, ella ya mejor prefirió irse. Y un día antes me habló, le dije, espéreme para ir a verla, espéreme. Ella estaba en Phoenix. Ya no me esperó. Ya no pude ir a verla. Y hay varias personas que les ha dado el cáncer y les ha seguido. Entonces, yo le digo a mi Señor, Dios mío, yo no quiero esto para mí. ¿Usted fue otro doctor o solamente con las inyecciones se curó? No, o sea que me operaron, me sacaron el cáncer. Tenía un cáncer, creo que dos. Y luego me quitaron el pecho y luego ya me pusieron, me cosieron. Y luego me pusieron de acá de la espalda, me sacaron y pusieron porque se descoció. Como soy diabética, se descoció. Entonces me pusieron y cuando fui con la doctora era cuando todavía llevaba yo acá el mapa. Tengo la espalda como un mapa. Entonces, gracias a la doctora, verdad, que ella me cuidó. Venía hasta acá y me ponía las células madres de Tita. Y vas a invitar a la doctora Silva que... Sí, que venga la doctora Silvia para acá para que vean que... Ya la conocen, pero que vean que... ¿Cuántos años se aventó estudiando? 15 años de carrera. Sí. ¿De medicina? De medicina molecular. Nuestra especialidad son el sistema inmunológico. También tenemos otro doctorado en todo lo que es consejería, terapia familiar, terapia celular y también... ¿Nomás ese pedacito de carne le vas a dar? Ahí está abajo. Y también en Estados Unidos nosotros estamos certificados para todo lo que es rehabilitación. ¡Ponle más! ¡Wow! Sí, así es. Son muchos años. Pues hoy mamá ya adulta. No le quiere poner carne. La ve que está hablando ocupada y no le quiere poner carne ahí nomás los cuatro tortillas le quiere dar. Ya tiene abajo, Pedro Rivera. ¿Tú qué sabes de la receta? ¿Tú no me viste a hacerla? Cuando fui contigo, ¿te acuerdas que me inyectaste, que llevaba acá? ¿Tú había abierto todo eso? ¿Tú no le cerraba? Venía con... Mi bro ya va a papi para taparla yo. Este, traía abierto como un mapa. Traía pus, estaba ya con bacteria y no la podían tratar porque le daban antibiótico y no cerraba. Estaba por causa del azúcar descontrolado por el susto, acababa hace poco de ver con su hija. Estaba ya en una crisis emocional muy tremenda y la llevaron cargando y gracias a Dios, primeramente, que ella salió de ahí caminando. Llegó mi hijo. Ya comenzamos, pero ella estaba en etapa, la gente no entiende, ella estaba en etapa 4, ella le habían dado un tiempo, nomás, porque el tumor se había hecho metástasis, por eso le abrieron por atrás. Y estaba en una situación un poco complicada. Pero Dios, le dije, yo me acuerdo cuando ella me dijo, ya estoy lista para irme. Le dije, no, tus hijos ya perdieron una hermana, tu esposo ya perdió a una hija. Le dije, tus hijos merecen no perder a una mamá, tú te puedes salvar. Lloró, me acuerdo que lloró una hora antes de inyectarla. La inyectamos y gracias a Dios que se fue caminando de ahí. Y desde ahí hasta ahorita, con las cosas que le han pasado, gracias a Dios que siempre hemos intervenido. Y yo siempre le explico a la gente, tú tienes que hacer preguntas porque dicen, ah, me voy a poner células madres. No, pregunta, ¿de dónde vienen? ¿Son certificadas? ¿Qué son? Quiero verlas, quiero tomar fotos, quiero asegurarme de qué me están poniendo en mi cuerpo.